Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenos días, bienvenidos aquí a mis espacios en las redes sociales. Mi nombre es Mario Pentón, yo soy periodista, me acompaña el abogado de defensa criminal Mayron Gallardo para hablar de un tema que realmente es vergonzoso, pero también apasionante y que me hace pensar, si no estamos cada día más cerca de Latinoamérica, en cuanto a algunas cosas que se están viendo. Bueno, este señor, Andrew Gilliam, casi exalcalde de Tallahassee, casi derrota a Ron DeSantis en la campaña para gobernador de la Florida. Hoy está enfrentando cargos criminales tremendos, tremendos. Para hablar de esto, y bueno, aquí les pongo la imagen de Gilliam, para quien no lo conoce, para hablar de esto, me acompaña el abogado Mayron Gallardo, abogado de defensa criminal de Gallardo Lofin. Abogado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Mario. ¿Cómo está todo bien? La estrella del Partido Demócrata, la estrella del Partido Demócrata que casi por 34.000 votos no derrotó a DeSantis. Sin embargo, hoy está acusado, ha sido arrestado, y los cargos son tremendos. Cuéntenos acerca de este caso, ¿cuáles son los cargos? Bueno, él tiene, lo están acusando de 21 cargos. O sea, tiene 21 cargos en este caso. Ya salió el indictment que hizo el gran jury. ¿Cómo es que comienzan estos casos? Estos casos, primero, se reúne, esto es un caso federal, no es un caso estatal. Se reúne un gran jury. En el gran jury las reglas de evidencia no aplican, ellos pueden hacer todo el tipo de preguntas que ellos quieran ahí, porque el gran jury el objetivo es cargar a la persona con todos los cargos que ellos consideren que aplican a esta persona. El gran jury se reunió y determinaron cargar a esta persona, a Andrew, con 21 cargos. Los cargos son fraudes electorales, transferencias de dinero de la campaña electoral de él y a sus cuentas bancarias, pagos para su vida de las cuentas de la campaña electoral, a sus gastos personales, como son comida, pagos de hoteles, vuelos a Nueva York, vuelos a otros lugares. Hay pruebas aquí mismo. Yo tengo el indictment delante de mí. Ahí en cada cargo tienen pruebas puestas de la cantidad de dinero que transfirieron, cómo fueron las transferencias, fueron con cashier check, a qué cuentas se transfirieron, de qué compañías salieron estos cashier check que fueron depositados directo en su cuenta cuando deberían haber ido a la campaña. Están puestos los gastos de los hoteles que hizo con las cuentas que utilizó. Esto es una investigación, como hemos hablado otras veces, Mario, los federales cuando van a cargarte es porque van años investigando. Esto comenzó desde el 2017. Desde el 2017 a 2016 lo están investigando por fraude. Lo dejaron, lo dejaron, lo dejaron, hasta que consiguieron todas las pruebas posibles porque desde el 2017 tienen la sospecha de que él está haciendo fraude. Exacto. Para que ustedes tengan una idea, el hombre, pues, ya les digo, exalcalde de Tallahassee y el principal contrincante que perdió frente a Ron DeSantis por 34.000 votos. Es decir, eso es nada. Por poco es el gobernador de la Florida. Fue acusado, como les dije, arrestado también por las autoridades federales en miércoles. Estos 21 cargos que incluyen 19 cargos de fraude electrónico. Imagínense ustedes que puede estar hasta 20 años de prisión. ¿Qué es lo que están diciendo los fiscales federales? Que Gillian, de 42 años, y su asesora más cercana defraudaron a los megadonantes de la campaña. Imagínense, entre otras muchas cosas. Un viaje a Nueva York en 2016 que fue pagado por empresarios, gente que querían invertir en la Florida. Según dice la acusación formal, agentes encubiertos, haciéndose pasar por empresarios que buscaban obtener contratos gubernamentales en Tallahassee, le pagaron el alojamiento a Gillian en un hotel de Nueva York que se llama Millennium Hilton. Comida, bebida, paseos en bote, un paseo por el puerto de Nueva York, una entrada para el espectáculo de Broadway. Todo esto eran agentes encubiertos que se estaban haciendo pasar por empresarios que querían tener contratos en la Florida. Y el hombre aceptando todo ese dinero, creyendo que... Esto es según la acusación. Yo no estoy diciendo que el hombre sea culpable, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Y por qué les digo que me llamo... Esto me parece a veces que estamos contagiándonos con Latinoamérica. Bueno, en el 2017, Gillian se reúne con el FBI y le dice que no, y a los periodistas también le dicen que no, que el viaje esta no había pagado su hermano, se mintió, que eso es otro cargo más que le viene por la cabeza. Pero además de eso, ahora que han salido todos estos cargos que ustedes creen que dijo, que sencillamente todo el caso tiene motivaciones políticas, que en realidad lo que está pasando es que como él derrotó a DeSantis, pues todo este cargo, todas estas cosas es por motivaciones políticas. Me parece también que estoy en América Latina. Todas las campañas que he realizado se han hecho con integridad. No se equivoquen. Este caso no es legal, es político. Esto fue lo que dijo Gillian en un comunicado. Tengo un target en mi espalda desde la era de la alcaldía de Tallahassee. Lo primero es que quien lo está acusando son los federales y el gobierno federal es demócrata ahora mismo. Entonces él está diciendo que el presidente Biden, que es el presidente de su partido, es quien lo está acusando, porque DeSantis no tiene ningún poder de decirle a los federales que vayan y lo cojan preso o hacer esto. Simplemente es el gobierno federal, su propio partido, es quien lo está acusando por robar. En este país, no importa el cargo que tú tengas, quien tú seas, si robas, si cometes un crimen, lo vas a pagar. Incluso los presidentes tienen inmunidad total mientras están en la presidencia. Cuando salen de la presidencia, si tienen cargos criminales, tienen que enfrentarlos y tienen que pagar por los cargos criminales. Entonces, él lo que está diciendo es que su propio partido le está tendiendo una trampa o lo está cargando ilegalmente. Bueno, imagínate, imagínese que lo que la acusación dice, entre otras cosas, es que Gillian y su asesora defraudaron entre 150 mil y 250 mil dólares a uno de los megadonantes que donó para su campaña para gobernador. Porque en vez de depositar los 250 mil completos en las cuentas de campaña, la acusación dice que los desvió a una organización separada que no está identificada y que lo controlaban ellos. Además, los fiscales dicen que luego se enviaron 100 mil dólares a la campaña de Gillian conocida como Forward Florida. Y el resto lo mandaron por una campaña de marketing. En fin, que, como hemos dicho muchas veces, aquí te dan cordel, pero llega un momento en que te pescan. Entonces, no decimos que el hombre sea culpable, porque evidentemente tiene que haber un juicio y se tienen que probar estos cargos, pero realmente es un escándalo de proporciones muy grandes que la principal estrella del Partido Demócrata de la Florida, el hombre que estuvo a punto de ganarle a De Santis, pues hoy enfrenta los cargos más severos. Exactamente, Mario. Y no solo esa cantidad de dinero que dijiste, en todos los cargos hay cifras 160.000 dólares desviados, 50.000 dólares desviados, 5.000 dólares desviados, 60.000 más, 50.000. Son cifras alarmantes y bien altas que fueron simplemente desviados de los donantes y no solo violaron los estatutos federales, violaron todos los estatutos de la Florida en cuanto a las campañas, porque si hay algo que está bien escrito en las leyes de este país es a la hora de los políticos usar los fondos que son donados para sus campañas políticas. Eso es un dinero que tú no puedes tocar ni un centavo a no ser para usarlo con fines para esa campaña política. Muchísimas gracias abogado, gracias por darnos un poco de luz sobre este caso. Sin dudas va a necesitar muchos abogados para poderse defender y nos mantendremos en contacto y por supuesto con muchos más detalles de este caso. Muchas gracias abogado. Bueno, gracias Di Mario. Chao. 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 Chao.